Para tener la aplicación Gmail en Windows 11 debemos instalar la aplicación con el navegador Microsoft Edge. Por lo tanto lo abrimos. Vamos a nuestra Gmail. Vamos a los tres puntitos. Clic sobre Aplicaciones. Instalar como una aplicación. Pon el nombre a la aplicación o deja Gmail. Instalar. Deja marcado Anclarse al inicio y anclarse a la barra de tareas si te parece bien, o ponlo a tu gusto y clic en Permitir. Ya lo tenemos Gmail instalado en nuestro dispositivo y anclado a la barra de tareas. Gracias por la visita.